¡Aquí está George Harry! ¡Gracias! ¡Te quiero George! ¡Te quiero Raúl! ¡Gracias por tenerme acá! ¡Y a todos ustedes de verdad! ¡Bienvenido a Despierta América! ¡Como te queremos George Harry! ¡No, no! ¡Ustedes son los máximos! ¡Love you! ¡Ay no! ¡Te quiero George Harry! Oye, su nombre en inglés, americano, George Harry, pero este es más venezolano y más caraqueño que la arepa. Hice mi embajada americana, también mentí, todo eso lo hice. Con todo mi nombre americano y todo, no importo, igualito. Oye, todos los jueves se presenta aquí en la Ciudad del Sol, pero además tiene una gira dentro del país, en toda Latinoamérica, que donde va con dos, tres meses de anticipación, está Sold Out. Y todos sus videos, la gran mayoría de sus audios se han vuelto virales. ¿No es que quiero ir para la fiesta? ¡No va! ¡Usted no va! ¡Usted no va! ¡Usted no va! ¡Pero no va! ¡Sobre mi cadáver! ¡Exactamente! ¡No vas a dejarnos sin buen humor! ¡Por supuesto que no! ¡Bienvenido a Despierta América! ¡Mira el escenario que te hemos preparado! ¡No, esto es increíble! ¡Lo máximo! ¡Señoras y señores! ¡En Despierta América! ¡El gran George Harris! ¡Pase a ver, caballero! ¡Que el escenario es suyo! ¡Bueno, bueno! ¡Nosotros somos! ¡A mí me encanta hablar de los, por supuesto, de los hispanos! ¡Y cuando uno emigra! ¡Cuando uno emigra a este país! ¡Que uno se da cuenta realmente cómo uno es! ¡Cuando uno está en nuestros países! ¡Uno, uno no! ¡Uno cree que es normal! ¡Que uno es parte del conglomerado! ¡Y la actitud de uno es normal! ¡Es así! ¡Es típica! ¡Pero cuando uno sale de su país se da cuenta que uno es completamente diferente al resto! ¡Y uno se empieza a reconocer en el exterior! ¡Uno se da cuenta que uno es un agente de contenido! ¡Constantemente de contenido! ¡Uno necesita explicarlo todo! ¡Uno necesita decirle a la gente qué siente, cómo lo siente, a qué hora, si tiene calor, si tiene frío, si hay humedad! ¡Uno necesita expresarse en el mundo y decirle al otro! ¡Mira me siento mal, estoy triste! ¡Y el americano no! ¡Uno en un país como este uno se da cuenta que aquí no! ¡Los americanos no te están explicando nada! ¡How are you? ¡Fine! ¡And that's it! ¡Se va! ¡Una gente se desmaya en la calle! ¡Pasa! ¡Disculpe! ¡Tengo que seguir! ¡Aquí voy a trabajar! ¡Tengo que hacer mis cosas a la hora que tengo que hacerlas! ¡Pero cuando uno emigra a un país como este uno se da cuenta de eso! ¡Y uno por ejemplo llega una señora de 60 años y uno tiene que cambiar algo! ¡Por ejemplo aquí la situación económica uno compra un pantalón! ¡Ajá! ¡Uno va a una tienda y compra un pantalón! ¡Comprá el pantalón! ¡El pantalón te costó 100 dólares! ¡Lo compra! ¡La señora lo compra! ¡Se lo mide! ¡Eso es una tienda y le queda espectacular! ¡Al día siguiente regresa! ¡Ella no puede simplemente llegar! ¡Y como hacen los americanos simplemente regresar el pantalón y dame mi dinero y adiós! ¡No! ¡No pueden! ¡Ella necesita explicarle a la dependiente! ¡Por qué le pasó eso! ¡Por qué va a regresar el pantalón! Entonces ella empieza ¡Buena! ¿Cómo estas? ¡Buenas tardes! ¡¿Cómo le va? ¡Mire! Este... ¡Sí dígame qué desea! ¡No! ¡Me atendió ella la muchacha de allá! ¡Jajajajaja! QUE ME ATENDIERA A ELLA, PORQUE COMO YO YA LA TUVE AYER Y YA LA VERDAD QUE NOS HICIMOS AMIGAS Y TODO ESO, ME ENCANTA EL PELO DE ELLA NEGRO, YO LO TENÍA MUY ASÍ NEGRO COMO ELLA, PERO BUENO, Y A UNO ENVEJECE, BUENO, YA ME LO TUVE CORTAR, PORQUE SI NO PAREZQUE UNA VIEJA LOCA, NO, SI YO LA ESPERO, PERO ESTA OCUPADA, NO IMPORTA, YO LA ESPERO, YO TENGO TIEMPO, YO PUEDO HABLAR CON ELLA, ELLA SE DESOCUPA, LA PORQUE LA SON DE LA TENDA, VIENE A DONDE LA SEÑORA LE PREGUNTA QUE DESEA, DÍGAME, ¿Tú TE ACUERDA DE MI? NO, ES QUE ES MUCHA GENTE QUE PASA, NO IMPORTA MI AMOR, PERO YO SI ME ACUERDO DE TI, LA VERDAD QUE HICIMOS GRANDES AMISTADES, PERO NO IMPORTA, MIRAMOS, TENGO UN PROBLEMA ESTIÁTICA, ME LEVANTO A LA MAÑANA, Y YO EMPIEZO COMO UNA COSA, A MI ME ENCANTO EL PANTALÓ, ME QUEDÓ DIVINO, PORQUE ME QUEDA APRETADO Y ME ENTONCES ESTO COMO JOVEN, COMO JOVIAL, COMO LLENA DE VIDA, YO SOY ABUELA, PERO YO SOY ABUELA JOVEN, A MI NO ME VENGAN CON CUENTOS, YO LOS 31 DE DICIEMBRE HASTA BAJO, HASTA BAJO REGGAETÓN Y TODO, PERO COMO YO TENGO EL SEMA DE LA ASIÁTICA, SI YO ME PONGO ALGO APRETADO, A MI ME ENCANTA PANTALÓN PORQUE TIENE TALLE ALTO, ENTONCES ME TAPA LA BARRIGA, ME AGARRRA EL MONDONGO AQUÍ, ME AGARRRA TODAS PARTE, PERO ME GUSTA PORQUE ME ENTALLA, PERO CLARO ME DA QUE Y PA, Y ENTONCES EMPIEZO YO COMO A LAS TELAS A TARDE, SENTÍ ESE DOLORCITO FUERTE, A LAS NUEVAS LA NOCHE ESTOY ARRASTRANDO LA PIERNA, YO NO PUEDO IR ASÍ, A NINGUNA FIESTA, PERO MI NUEVO ME DICE QUE ESO ME QUEDA DIVINO, PERO YO NO PUEDO, PORQUE A MI MÉDICO ME DIJO QUE TENGO ESE TOQUECITO, Y SI YO APRETO PEOR SE PONE LA CODRE, ENTONCES YO NO QUIERO, O SEA, CAUSARME ESE PROBLEMA DE SALUD, LA DEPENDENTO LE DICE, PERO QUÉ ES LO QUE QUIERE UNIDIR CON NOSOTROS, YO QUISIERA REGRESAR EL PANTALÓN, MI AMOR, PERO LO HABÍAS HE DICHO EN LA ENTRADA DE LA TIENDA, NO ME TIENE QUE ESPERAR, NO TIENE QUE HACER NADA, USTED EN LA ENTRADA DE LA TIENDA DICE, MIREN, YO QUIERO REGRESAR EL PANTALÓN, SIN YO EXPLICAR LO QUE YO SIENTO EN ESTE MOMENTO, UNO NECESITA COMO HISPANO, EXPLICARLE A TODO EL MUNDO, Y USTED QUE SE CASÓ CON UN AMERICANO QUE TRIUFÓ, USTED TRIUFÓ, USTED AMIGA QUE ESTÁ VIENDO EL TELEVISON EN ESTE MOMENTO, USTED SIENTE QUE USTED TRIUFÓ, USTED SE CASÓ CON SU GRINGO, CON SU JONATHAN, SUYO, VERDAD, Y USTED DE REPENTE DICE, PERO ES QUE JONATHAN ES TAN SECO, USTED TENEMOS 20 AÑOS CASADOS, TAN SECO, COMO NO VA A SER SECO, SI TÚ LO TIENES LOCO, LE CUENTAS DE TODO, YA SABES LA HISTORIA DE TU MAMÁ, DE TU PAPÁ, DE TU FAMILIA, DE TUS ANCESTROS, POR QUÉ TE PASÓ ESTO, CÓMO CRIZASTE, CÓMO LLEGASTE, CÓMO MENTISTE, TODO LO SABES DE TI, A LO COMO TÚ CONOCE NADA MÁS A LA MAMÁ DE ESE SEÑOR, NADA MÁS, PORQUE ES LA ÚNIDA QUEDA VIVA Y LOS DEMÁS NO SABES QUE EL SEÑOR NUNCA TE HA CONTADO NADA, PORQUE NO NECESITA DECIRTE NADA MÁS, IGUALIDAD NO NECESITA DECIRTE MÁS NADA QUE SU NOMBRE Y SU APELLIDO, AQUÍ ESTÁ LA CASA Y LLEGAMOS, EN CAMBIO TÚ, TÚ TE SIENTES COMO QUE TE FALTA TANTO INFORMACIÓN, NO ES POR CHISME, PORQUE LA GENTE CONFUNDE, NO ES QUE EL HISPANO ES CHISMOSO, NO, CONTENIDO, NECESITAMOS INFORMACIÓN DEL OTRO, Y QUE EL OTRO TENGA INFORMACIÓN NUESTRA, PORQUE UNO SIENTE QUE UNO SE SIENTE SOLO, UNO LLEGA AQUÍ DE REPENTE, DIOS MÍO, ESTE PAÍS ES FRÍO, AQUÍ NADA MÁS ES PURO TRABAJAR, AQUÍ NADA MÁS ES PURO LLEGAMOS, AQUÍ NADA MÁS ES LLEGAMOS, SENTÍ QUE UNO NO, COMO QUE UNO LE HACE FALTA A LA FAMILIA, NO TE FALTA LA FAMILIA, ES QUE TÚ NECESITAS EL CONVERSAR DIARIAMENTE, TÚ LLEGAS A UNA COLA, ESTÁS EN UN CINE, LLEGAS A UNA COLA Y TÚ EMPIEZAS A LANZAR FRASES A VER QUIÉN CAE, PORQUE TÚ NO SABE, TÚ NO SABE SI UNA AMISTAD SE HACE UNA COLA PAUCINE, TÚ EMPIEZAS A DECIR, HACE CALOR, EL QUE RESPONDA A ESA FRASE, MI AMOR ESO ES TUYO, ALGENCIA, LLEGAMOS, LLEGAMOS A TU PASADO. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. LLEGAMOS AL COMIENZO, LUGAR DONDE VA LLENA LUNA PORQUE EN ARGENTINA, SEÑORES, BRILLOSO. ALLEM, ALLEM, QUE NO SE VAYA SIN LA FRASE, DIGO. POR FAVOR, Usted NO VA. Usted NO VA SOBRE MI CADÁVER, MI AMOR. Usted NO VA A TODO EL SALÓN. CLARO, VA TODO EL SALÓN, MAMÁ, PERO DÉJAME IR. NO, SEÑOR, Usted NO ES TODO EL SALÓN. MAMÁ, PERO VOY A SALIR FRUSTRADO. YO TAMBÉN ME FRUSTRAZO. ES ESE FRUSTRADO EN SU CUARTO. VAMOS QUE SE QUEDAN CON NOSOTROS AQUÍ EN SU AMERICA. MUCHOS APLAUSOS PARA EL NACIÓN. MUCHOS. MUCHOS APLAUSOS. MUCHOS.